en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo. Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Miércoles lleno de mucha alegría, mucha felicidad. Yo siempre digo eso porque es día de agradecer, ¿no? Son tiempos de agradecer a la vida que estamos vivos. Estamos aquí, en este programa tan bonito que la vida nos permite tener. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todas las mamás. Hoy en su día, 10 de mayo, para los que nos ven fuera de México. Hoy se festeja precisamente el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y pues les mandamos felicitaciones a todas las mamás, las que nos han sintonizado, nos sintonizan, nos ven. Y aquellas mamás que, de alguna manera, pues, son luchonas. Son muy luchonas y que están siempre pendientes de estar, pues, con sus valientes hijos y demás. Y bueno, y aquellas mamás también que ya no están en este plano, en especial la mía, que también ya partió. Pues les mandamos un fuerte abrazo, besos a todas, a todas las que están y a las que no han estado, no están, perdón. Sí. Felicidades, Mónica, a ti también. Gracias. Y felicidades a tu mamá, a la señora Lala, que, pues, también hizo a Mónica, a su otra hija. Y que les mando un fuerte abrazo en lejanía. Pues yo no soy mucho de celebrar conforme el calendario vaya pidiendo fechas tradicionalistas, ¿no? Yo soy mucho de honrar y valorar mucho a la mujer, sea como sea. Y si ahora se comparte este día que es el ser mamá, pues, bueno, yo la verdad es que valoro más en todos los días el que a una mujer se le cuide, se le respete. Y si más, si es madre, pues, bueno, mucho más, porque no sabemos en qué condiciones, cómo fue, que si fueron momentos buenos, fueron momentos malos. Solamente ella lo sabe y solamente en su ser ella puede decir cuánto le dolió tener un hijo, cuánto no. Y ahora más, pues, nunca deja a uno de sufrir por los hijos. En cuanto uno ya tiene a esos seres, pues, bueno, de chiquitos, pues, hay que estarlos cuidando. Y ahora de grandes, pues, que ya tenemos hijos adolescentes y más grandes, pues, bueno, nunca se termina el miedo a que algo les pase, a que algo, que siempre queremos lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, solamente una mujer, Miguel, lo sabe, valora mucho quien verdaderamente es una madre, una mujer que, pues, le dio vida a un ser, pues, solamente ella sabe, ¿no?, lo que es ser mamá. Sí, más que todo, más que todo, Mónica, pues, yo comparto con lo que tú dices, festejen mucho a sus mamás, digo, no nada más el día de hoy, día de las madres, hijos, saquen a sus mamás a pasear, a comer, nosotros, que ya somos grandes, los que tienen a sus mamás, pues, saquen a sus mamás, que aunque estén ya viejitas, estén grandes, sáquenlas, denles, denles un poquito de cariño, de amor, de apapacho, y que, a final de cuentas, pues, aprovechen que están en vida, y que, pues, las pueden tener. Yo que no tengo a mi madre, pues, la extraño, la extraño mucho, y me pesa no poderla festejar el día de hoy. Y, bueno, pues, a final de cuentas, pues, la vida es así, y hay que darles un poquito de cariño y amor a los seres que nos dan la vida. Sí, así es, Miguel. Yo, a mi mamá, y ella bien lo sabe, que no festejamos fechas, pero sabe que la amo, sabe que, pues, a pesar de muchas situaciones, estamos a la distancia, mi madre y yo, pero sabe que siempre es valorada por mí, sé que es una mujer muy fregona, muy luchona, una mujer que tiene mucha interés, de un carácter fuerte, pero me ha enseñado a ser mujer, que no se deja tan fácil, ¿no?, de las cosas. Chimona, chimona, dilo como es. Pero siempre, no, me quedo corta a comparación de lo que ella es, Miguel, es una bala, aún así, todavía de sus años, es una bala. Es una jovencita. Sí, sí, y, pues, sabe que la amo, sabe que la amo, y, pues, siempre voy a estar viendo por ella y por, pues, bueno, por todas las circunstancias de toda la mujer, ¿no?, o sea, nada más. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, yo en la particular le mando un fuerte abrazo, mi mamá, Moni, tengo el gusto de conocerla, y que, a final de cuentas, pues, le deseo a lo mejor. Ya lo mencionó Mónica, no es un día que festeje, digo, creo que el festejar al Día de las Madres debe de ser todos los días, no un solo día, como el Día del Padre también, digo, también hay que defendernos. Pero, este, también hijos, los hijos, ayuden a sus mamás, apoyenlas, amenlas, quieranlas, este, no nomás consientanlas el Día de las Madres porque es el Día de las Madres, no, 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 también háganlo de vez en cuando, cuando se puede, cuando tienen días. Por ejemplo, algo que hace rato que mencionabas que los problemas, sí, yo siempre he dicho, cuando nacen los hijos son problemas chiquitos, cuando crecen son problemas grandes. Así es. Conforme van creciendo los problemas se van volviendo grandes, ¿por qué? Porque obviamente empiezan a tener ya novio, novia, este, pues ya empiezan a hacer sus pequeñas travesuras, y entonces, pues, ya los problemas se vuelven grandes, nosotros se nos empieza a caer el pelo, ¿por qué? Porque los problemas se vuelven grandes, y este, y demás, ¿no? Pero, bueno, es parte de, ¿no? Es parte de la historia de esta humanidad. Sí, y, y, pues, bueno, hay tanto como mamás muy, muy, que aman tanto a, 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 a los hijos y todo, pues, también no hay muchas madres que son tan agradables, ¿no? Yo respondo nomás por las madres que, de verdad, están, aunque sean de esas que tienen carácter fuerte, que sean de esas que, con mucha disciplina, con, que dicen, ay, es que mi mamá, que hasta le tienen miedo, pero de algo prendí, este. Que se fletan. Exacto, pero que hay un porqué, de porqué fue así, que hay una razón, una justificación, pues, bueno, creo que en tu cabeza, en tu, en tu ser, queda esa grata, ¿cómo se llama? Pues sí, el grato saber de, de porqué de tu mamá, ¿no? De su carácter, pero aún así, que sabe que todo el amor que tiene siempre será para los hijos, y, pues, bueno, yo nada más digo, hay de todo tipo de mamás, pero. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, Mónica, el, 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 hay, hay, hay madres, o más bien hay padres que se ostentan como madres, que la verdad también mis respetos para aquellos papás que hacen la doble función de mamá y papá, yo conozco algunos que son padres y madres al mismo tiempo, también mis respetos, este, y me aplauso para ellos, porque, eh, pues, se los obligaron las mamás a los hijos, y se los aventaron los papás. Entonces, también mi respeto para ellos, porque, porque aunque es el día de las madres, también ellos son madres y padres al mismo tiempo, ¿sí? Sí, y también para, para eso hay un día en el calendario que se les, eh, otorga a esos papás buenos, eh, pues, bueno, como dice Miguel, se les da el, el. En los próximos meses va a venir ese día que nos toca, nosotros nos cae en domingo, siempre nos cae en domingo, es el tercer, el tercer, la tercera semana de junio. Sí. Y es en domingo, ¿sí? O sea, no, no es como el día de las madres, que el día que cae, no, no, nosotros a fuerzas tiene que ser el domingo, ¿sí? Porque tiene que ser el domingo. Y un ratito. Y es un ratito. Entonces, pues, no, no, no me parece justo, y no me parece justo, pero bueno. Pues bueno, Miguel, hablan también de otra cosa, eh, la semana pasada tuvimos un programa muy padre, que fue el debate, que fue una charla padrísima entre personas muy inteligentes, de diferente religión, donde nos expusieron sus lados, eh, que pensaban de la religión, que pensaban de lo que es Dios, del amor, y todo el demás. En esa ocasión, pues, se quedaron preguntas de, de varias personas, donde, pues, bueno, en una, eh, respondía el hecho, a ver si ahorita buscamos, quién fue esa persona que decía que la religión, pues, no tiene que meterse en absoluto con la, el, la sexualidad de ninguna persona, que creo que debe de excluirse, y que no deben de opinar, pero siento que está ligado, Miguel, siento que está ligado el hecho de que hay orientación de sexual, hay muchas cuestiones que también, pues, la religión, pues, tiene que meterse. Las iglesias, las iglesias, las involucran en la sexualidad, y de hecho, inclusive, la sexualidad también viene en, 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 este, en, en, en los testamentos, en el testamento, testamento, este, que, 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 de una forma, este, bueno, en el antiguo y en el, que en el nuevo testamento. Entonces, al final de cuentas, si la religión se aparece, este, eh, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro ser. Acuérdate que, eh, según la creencia, las creencias del, del catolicismo, eh, uno nace, nace, eh, crece, se reproduce y muere. Entonces, ahí viene la, la cuestión, precisamente, que menciono yo, del, eh, que sí, 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 viene marcado lo que es la cuestión de sexualidad. Ajá. Se ocupan reproducirnos. Mira. Se ocupamos reproducirnos. La persona que fue, en ese momento, fue Javier Jiménez Herrera. La sexualidad debiera ser más asunto de salud que de religión. Considero que la iglesia, que separa o discrimina, está, está obrando por la ideología de ciertos hombres, y no precisamente por parte de Dios. Creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. En estos momentos. Y sí, 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 es cierto, debe ser, pues, cuestión de cada quien, y, como se dijo, cada quien libre albedrío, y su pensar, ¿no? Su, su, su pensar es en lo que te va a hacer libre, lo que te va a decidir, te va a enseñar a decidir hacia dónde debes irte. Va a haber otro debate pronto, una segunda parte, entonces, por favor, les pedimos que, pues, hagan preguntas, que si tienen ese cuestionamiento, pues, también se atrevan, ¿no? Se atrevan a realmente decir, oye, a mí, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me siento así? Para que la gente entienda que no somos, o somos un grupo, puede ser que ya esté despierto, y se respeta el hecho de que vaya a despertar, Miguel. Otro grupo puede estar en, ya, en su, como dijo Iván, hay tres grupos a los que se les puede considerar, este, como el que es bien educadito, el ferviente, ese no tiene, uno no lo tiene que arreglar, ese ya, bajo sus convicciones, lleva un camino, sabe a dónde va, y bla, bla, bla. El otro que es el comerciante, que no lo entendí muy bien ahí, pero se supone que es el que trata con la, este, trata con la, cuando se benefician, siento yo, Miguel, cuando se benefician de la iglesia, y el otro que es la persona que, pues, más necesita, es el pecador, ¿no? Como dicen por ahí, Dios no necesita el perfecto, o el Dios, o como le quieran llamar, no necesita, y no viene por el perfecto, viene por el que está en esos caminos escabrosos, en esos caminos del pecado, en esos caminos donde no, uno no entiende, entonces, siento yo que... Entonces, uno tiene esa libertad de entender que en ese momento, aunque ya creas que ya estás en un camino, en un juicio, en todo lo demás, pues, bueno, esté simplemente tranquilo de que vas por buen camino, y el buen camino significa ser buen ser humano, buena persona, Por algo, en su momento, alguien hizo los valores, hizo reglas, sobre todo los valores, los cimientos, que es para entender que no todo va a ser como, imagínate, ¿no? Un mundo como animalitos, no habría equilibrio, no habría nada congruente, todo sería contra todos, todo sería un caos, entonces, por eso es que hubo esa persona que se, o se inventaron los valores, este, pues, para mí está muy bien, Porque uno puede decidir, uno puede entender que no todo es de, con libertad, no todo es a manos llenas, no todo es de, ay, este, yo soy libre, y vamos a hacer lo que sea, no, creo que hay un equilibrio para seguir en los caminos, pues, de la espiritualidad, ya si alguien quiere entrar a la, pues, a la religión, pues, bueno, ya estará. Sí, ya, ya es decisión de cada quien, es la religión que uno quiera escoger, si es que quieres escoger alguna religión, tampoco nos es obligado, no estamos obligados, nadie está obligado a escoger una religión, estamos obligados a vivir nosotros en plenitud, en armonía, en salud, en bienestar, el Dios, como bien lo manifestaron en esa ocasión, se manifiesta en miles de formas, no propiamente tiene que ser un Dios crucificado, puede ser una energía, como lo hace el budismo, y, o, puede ser otro, otro tipo de, otro tipo de, de dioses, ¿no? Como el Buda, en diferentes, en diferentes, en diferentes, pacetas, se maneja, ¿no? O no, simplemente los que son ateos, que no creen en Dios, pero creen en, creen, tienen, tienen fe en algo, y creen en algo, en una energía, en cosmos, en algo, no propiamente en un Dios, vuelvo a repetirlo, crucificado, o, o son, o se basan en una religión. En lo particular, yo, no es que sea ateo, simplemente, no me convence en ninguna religión de la cual llegué, bueno, propeso, o propesé, más bien, y que, pues, no me quedé satisfecho con eso, porque, pues, no, no comparto ideologías. Fíjate que es algo que, pero bueno. Precisamente, el programa de hoy, significa, el que no pregunta, muere lentamente. Y, y vamos a pasar, ya, al tema, con, en base a, también, a esto de la religión. El por qué no se puede, el que, por qué no se pregunta. El que no se pregunta, el que no se cuestiona, el que lo deja en, en la incertidumbre, por miedo, por ignorancia, porque no quiere saber, porque no quiere aprender, el preguntar te hace libre, el preguntar te hace, eh, cuestionarte, hacia dónde ir, hacia dónde vas, hacia qué, qué hacer. Las gentes, normalmente, se le dejamos el, nuestros asuntos en manos de otras personas, o queremos que nos resuelvan otras personas la vida, ¿no, Miguel? Y creo que no es por ahí, hablando de, ahorita, de lo de la religión, hay tantas preguntas, que la gente tiene sus cuestionamientos, tiene el, hablando ahorita de esto, entramos en, 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 en hablar de, todavía, de lo de la religión, se preguntan, se preguntan de la iglesia, se preguntan de Dios, se preguntan, se preguntan de, de lo que tú acabas de decir, y, 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 también estoy en eso, ¿no? El hecho de, ¿no? El hecho de, por qué decir que hay muchos dioses, en cada religión, si a lo que, cada uno, sabemos que, hay un solo, mmm, Dios, o energía, que nos mueve a todos, y que a todos nos va, nos, llegamos a esa, queremos llegar a esa energía, y, 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 librarnos de muchas cosas, para llegar, en, en su momento, a un, a un, a un, ¿qué, Miguel? A plenitud, a estar, en, en un estado donde. No, 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 a, 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 a que nos se nos juzgue, o se nos diga, algo, alguien, que, que va a estar ahí, y que, de algún momento, se nos va a tener que, tenemos que rendir cuentas, Miguel. pues es que yo dijeron yo dijeron muchas cosas digo a final de cuentas lo dijeron en aquella ocasión el infierno lo vives tú o tu cielo lo vives tú escógelo, escoge como quieras vivir entonces yo prefiero vivir con plenitud, tranquilidad, paz paz, armonía para mí y paz, armonía para quienes me rodean a final de cuentas si yo manifiesto sobre mis acciones tranquilidad, paz hago cosas positivas no hago mal no daño, no lastimo, no perjudico a nadie yo sé que el perjudicarte o el que te puedan perjudicar pues está a la vuelta de la esquina no tomar rivalidades no tener rencores ante los demás, simplemente tomar decisiones siempre he dicho yo quien no te sume déjalos y quien te sume acéptalos a tu vida a tu bienestar yo vivo de una forma tranquila en ese sentido tengo paz paz en mi corazón en mi alma en mi ser porque he entendido que la paz no está en ir a la iglesia todos los días a orar a estar comulgando contándole tus pecados a otro hombre otro mortal como tú que no sabes tú si ese mortal comete más pecados que tú que él no se confiesa conmigo pero yo tengo que hacerlo con él entonces ese tipo de circunstancias ese tipo de hechos no me parecen los adecuados por eso digo que difiero yo en muchas cosas dentro de la región que yo confesé no me gusta pero vuelvo a insisten yo estoy tranquilo estoy en paz estoy contento con lo que soy con lo que vivo con lo que doy y con lo que ofrezco al final de cuentas y respecto a lo que mencionas al tema que se trata el día de hoy hay que saber preguntar también uno pregunta pero a veces no encuentran las respuestas o tal vez preguntas a la otra parte tu pareja o preguntas a tus hijos a tu padre a tu madre alguna amistad algún amigo amiga y a lo mejor no te dan la respuesta que tú esperas o no te dan la respuesta que la adecuada o simplemente no hay respuesta por la otra parte cuando hay un disgusto por ejemplo cuando existe un disgusto de una situación ríspida y que a veces contestamos desgraciadamente el hombre tenemos esa esa forma de contestar visceralmente y no pensada y no hacerla con el alma y con el corazón a veces dañamos con una palabra puedes dañar si este siento yo que cuando somos pequeños debemos de tomarle mucha o prestarle mucha atención a los niños a los niños cuando empezamos a tener esa conciencia abrir esa conciencia es cuando debemos de poner atención de lo que nos preguntan de lo que quieren saber porque ellos ellos están creciendo ellos tienen que ver hacia si tu árbol no lo pones no lo alineas pues va a crecer todo chueco ¿no? y el árbol que me hace torcido se queda pues así torcido y se queda en la incertidumbre y se queda ignorante y se queda de una manera en donde ¿qué hago? hacia donde voy por eso es que hay tantos problemas en el mundo porque no no se resuelven si no preguntamos ¿verdad? cuando somos niños tenemos la preguntadera de oye ¿por qué papá pasa esto? oye papá ¿por qué me sucede esto en mi cuerpo? ¿por qué este vayámonos a la sexualidad que piden los niños ¿no? ya cuando están en la adolescencia preguntan ¿no? de por qué me están saliendo bellos por todos lados ¿por qué me cambia la voz? ¿por qué me vuelvo irritable cuando viene la menstruación las señoritas? ¿por qué este ¿por qué tiene que ser? nadie a veces nadie puede estar tan ocupado como para no darte una respuesta ¿no? una respuesta que necesitas en ese momento como como lo es que los padres que nosotros como padres vemos a nuestros hijos por eso digo desde chiquitos debemos de poner esa atención y no decirles ¡ay no! deja de estar preguntando y deja de estar diciendo porque nos tienen nos tienen hartos ¿no? de tanta preguntadera pero es mejor de dar tener el tiempo para nuestros hijos tener la paciencia para darles la respuesta correcta porque de eso Miguel la gente a veces cuando crecemos crecemos con ideas con ideologías crecemos con cosas que no son con religiones que nos meten ¿por qué? porque son porque nos tenemos porque nos tenemos que abocar que así fue porque así nos dijeron nuestros padres porque así nos dijeron nuestros abuelos nuestros antepasados y si no preguntamos o el que pregunta yo diría que es el más inteligente porque es el que se está cuestionando todo y en la vida hay que cuestionarnos todo entonces yo siento que el que no pregunta se queda en la ignorancia y por miedo o por la incertidumbre pues se queda ahí atorado Miguel lo que pasa es que los miedos el miedo es el peor enemigo del hombre ¿por qué? porque muchas veces el miedo el miedo no a una respuesta que no va a ser satisfactoria o sabes que la respuesta va a ser esa y no quieres escucharla a veces sucede eso que de repente uno sabe la respuesta sabe uno hace la pregunta y desafortunadamente la respuesta la sabes también pero no quieres escuchar esa respuesta porque tienes miedo que la respuesta sea precisamente la que estás entendiendo estás esperando que la respuesta sea diferente que no genere la ansiedad porque viene después del miedo viene la ansiedad y después de la ansiedad viene el hecho de la depresión o sea todo es un cúmulo de situaciones de emociones que se generan a través de todo esto a través de una pregunta estás esperando una respuesta que sabes que la respuesta tal vez la tengas en la boca y que te da miedo saberla te da miedo confrontarla pero ¿estás de acuerdo que desde lo que digo que desde el principio que cuando estamos chiquititos deberían de tener esa esa atención nuestros padres para realmente decir a ver te voy a decir así tengo estas respuestas no solo una no la que te digan esta es y así se va a hacer y así vas a crecer porque ahí están los problemas ahí están los traumas de los seres humanos porque oye porque es que me dijo mi abuelita que así tenía que ser y a mi mamá y ya pues yo ya no tengo que hablar ya no tengo que alzar la mano y me quedo con esa con esa respuesta es que acuérdate Mónica que desgraciadamente cuando 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 estamos pequeños lo que hacemos nosotros padres lo que hacemos es tratarlos de guiar de una forma a nuestra idea como nos guiaron nosotros valgo hago 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 una cuestión muy simple yo aprendí de mi de mi padre y de mi madre lo que hoy soy creo yo que lo que hicieron ellos estuvo bien de cierta manera de cierta manera ¿por qué? porque pienso yo que pudieron haber sido diferentes a lo mejor mi formación pudo haber sido diferente porque en mis tiempos mis padres específicamente mi padre era una persona que autoritaria por la cual él él era una determinación decir un no y era una sin razón a que me refiero no daba una explicación simplemente era un no era un no tajante y era no se hace no se en esta casa no se busca no se hace y se orden y ordeno que no no se haga esto me voy a un ejemplo muy simple te prohíbo salir ¿por qué? ¿por qué? simplemente porque te lo prohíbo esas eran las respuestas de antes de antes de nuestros padres al menos el que me tocó a mí yo quise y transformé un poco esa forma porque yo dije no era lo que yo quería para mis hijos yo lo cambié totalmente fui totalmente diferente yo les explicaba el porqué a mis hijos y las razones por las cuales yo creía que pudiera ser hasta peligroso para ellos pero una decisión que yo tomaba en virtud de lo que yo veía y de lo que yo aprendí en base a las enseñanzas que yo tuve con mis padres a lo mejor yo cometí muchos errores para con mis hijos tal vez ellos también hoy en día me puedan juzgar un poco decir oye es que mi padre fue un tanto de esta forma y que me hubiese gustado que fuera de otra manera entonces a lo mejor no le damos gusto a nadie no le vamos a dar gusto ni a los hijos ni les damos gusto a los padres ni les damos gusto a la pareja ni le damos gusto al amigo ni le damos gusto entonces hay que tratar de estar tranquilos uno o sea yo como siempre lo vuelvo a repetir mientras tú tengas tu verdad y tu verdad no esté dañando a nadie y tu verdad la puedas respaldar y la puedas apoyar en verdad o sea sobre esa verdad existe un respaldo este que nadie te lo mueva sí yo siento que cuando ya los niños cuando somos que tenemos la edad de siete añitos que es lo aproximado donde se se ha prendido o donde están como esponjitas que somos como esponjitas que todos lo lo grabamos siendo yo siento yo que es el momento exacto correcto para empezar a mover a esas esa inteligencia esa elocuencia de esa personita porque es una personita o sea es una persona no le falta porque ser adulto verdad le falta eso pero es un niño súper inteligente que te va a entender realmente si le explicas no con una respuesta sino varias respuestas para decir con cuál te sientes cómodo y con cuál te sientas satisfecho porque ahora en estos tiempos eso es lo que se necesita tener padres que realmente le estén poniendo atención a los hijos para decir oye ¿por qué de la sexualidad? ¿no? ¿por qué me pasa esto? o si somos los padres malvados o X digo no es que yo sea malvada pero en algún momento somos malvados sí para ellos sí para nuestros hijos pero cuando fuimos adolescentes a lo mejor los padres fueron malvados porque a lo mejor no nos entendían porque estamos en una transición de adolescencia la cual pues físicamente este había una transformación nos daba pena sobre todo la mujer ¿sí? que la transformación física es mucho más evidente que en el hombre pero existe la pena y todo eso entonces viene esa situación Mónica de no preguntar porque les da miedo preguntar o les da pena preguntar o no quieren hacerlo porque híjole ¿qué van a decir? es como por ejemplo en el hombre el hecho de que te esté cambiando la voz y se te salen los gallitos ¿no? y se burlan ¿no? en lugar de decir yo a mí por ejemplo era muy típico en mi caso ah ya te salió un gallito ¿no? y se burlaban entonces uno se siente mal uno se siente mal por eso ni siquiera preguntaba uno y te ibas mejor no querías salir porque te daba pena salir para que no se te salieran los gallitos mejor no hablabas antes porque los papás este pues bueno tenían otro tipo de educación tenían otro tipo de mentalidad antes no se podían preguntar muchas cosas porque había tabús porque uy no no preguntes de sexualidad no preguntes del por qué porque el simple hecho de cuestionar a tu padre o a tu madre pues bueno ya pecado ya cuestiones de que no podías tú hacer nada más que quedarte con esa respuesta a lo mejor mediocre a lo mejor que no te satis no te hizo no era la respuesta que no era exacto entonces siento yo que ahora estamos en tiempos muy buenos en tiempos donde hay que abrirle los ojos a los papás donde nosotros tenemos que estar en esa constancia en esa transformación para nuestros hijos de nosotros mismos el no quedarnos callados el no ser unas personas que la ignorancia nos gane que el miedo también nos secumba o la incertidumbre del que va a pasar ¿no? porque por miedo de que oye por mi religión por mi condición sexual o por mi condición de de cualquier cosa pues bueno me quedo en la tontería me quedo ahí y cuando mucha gente está perdida entonces por esas respuestas tan absurdas que nos que recibimos y que nosotros nos quedamos de ay pues bueno pues ya me quedo y no investigo por eso son las puertas falsas ¿no? o sea por qué la persona está por qué las personas están en depresión por qué las personas están sumergidas en las drogas por qué por qué no se les dieron las respuestas correctas por qué los papás no estuvieron ahí porque no hubo amigos que realmente les dijeron oye es que si te metes eso te va a pasar que te vas a volver un adicto hablando de drogas te vas a volver un adicto y no vas a poder salir de ahí es una puerta falsa quien te va a querer realmente te va a dar te va a dar la respuesta y te va a avalar lo mejor para ti siento yo voy a voy a voy a aunar mucho esto porque normalmente por ejemplo la cuestión de las drogas este al menos en mis tiempos nos decían nuestros padres nos era un era una era una situación que nos que nos nos hacían un no rotundo en lugar de alguna forma de decirnos a nosotros como hijos oye si tomas demasiado vas a tener el problema te va a volver alcohólico vas a tener el problema de que el alcoholismo te va a generar problemas físicos y pues hasta te puede producir la muerte entonces a qué me refiero en aquellos tiempos no era muy muy bien visto que el padre hablara o los padres hablaran con los hijos y lo más fácil para ellos era un no no había una explicación y no dejar mentir que cuando existe esa negación de decir no lo vas a hacer no es cuando más lo haces más te más te pica la cosquilla decir por qué me dicen que no lo haga si no me da una explicación entonces qué es lo que haces vas a probar droga vas a probar el alcohol y es cuando empiezas a tener esa situación que menciona precisamente Mónica que te empieza a gustar lo que te están negando lo que de alguna manera tu padre te negó en ese momento ¿sí me explico? Sí sí Miguel yo siento por eso por eso debemos de tener esa esa cultura perdón que te interrumpa Mónica ahora los niños están muy despiertos vaya me sorprendo yo de esos niños que tienen cinco o seis años que que tienen hambre de aprender hambre de preguntar eso que acabas de decir preguntan y preguntan y por qué esto y por qué esto y por qué esto a veces yo sé que es enfadoso que nos digan y por qué y por qué y por qué porque hay una edad una determinada edad donde es el por qué y por qué y por qué hay que darles respuestas a los hijos no hay que dejarlos a la deriva no hay que dejarles no hay que darles una mala información No hay que responderle por responderles, hay que responderles adecuadamente las preguntas que nos hacen porque esa es la formación que nosotros le vamos a dar a ellos para su crecimiento. Sí, exactamente, entre más respuestas más rebuscadas donde digamos, no rebuscadas, donde digamos, es que cómo le puedo decir, cómo me puedo zapar, cómo lo puedo engañar, cómo no le puedo decir, oye, simple y sencillo, dale la respuesta que él necesita, que en ese momento el niño espera, no lo engañes, o sea, hay que hablarles con la verdad, hay que hablar con la politita verdad, de decir, oye, si me estás hablando de sexo, a ver hijo, hija, vente, te voy a hablar, te voy a explicar, los niños a esta edad, a la edad de 5, 7 años, hay niños muy despiertos, hay niños que ya están sumamente, wow, de verdad, mis respetos porque son niñitos adultos, que ya nada más les hace falta esa adultez, pero son personas muy inteligentes que dicen, ya no te la compro. Ya no te compro el hecho de que me digas, oye, pues es que el árbol es morado, pero no es morado, el árbol es verde, eso estamos esperando o los niños esperan eso. Y que ya te corrigen los niños de hoy, o sea, vuelvo a lo mismo como tú mencionas, los jóvenes, los niños de hoy ya están muy despiertos, tienen, ya tienen un chip muy diferente al que nosotros tuvimos, y que de alguna manera su crecimiento es mucho más rápido, porque su madurez la tienen mucho más pronto que cuando lo tuvimos nosotros. Hay jovencitos, jovencitos de 15 años muy maduros, que te sorprendes o nos podríamos sorprender muchos de decir, wow, yo a los 15 años no era tan maduro, o no tenía esta capacidad que este jovencito tiene, ¿no? Entonces, te sorprendes de lo que hoy los jóvenes son. Sí. No quiero generalizarlos porque... Sí, hay de todo. Porque me miento, pero sí he visto muchos jovencitos, 18, 15, incluso niños, que realmente son, ¿cómo puedo decir?, un parteaguas para que puedan ser un ejemplo de los demás. Por eso estoy diciendo, desde la niñez hay que poner muchísima atención cómo le vamos a decir a los niños esas respuestas que esperan, es lo que estoy diciendo. Si te van a poner a cuestionar, papás, quien sea, en esta ocasión que somos los correctos, las personas correctas para transmitirles esa enseñanza, ese camino de su vida, que les ayudemos con verdades, que les ayudemos con decir, esto sí, esto no, esto justo, esto no, esto... Forjarlos. Forjarlos con la mejor realidad, con la verdad, donde el niño esté creciendo sano de la mente, del corazón, que no traiga esa maleta cargada de tantas cosas, donde es que por la religión, es que por lo sexual, es que nunca supe de las cosas prohibidas, porque, uy, los papás que hay muchos que, uy, todavía a este, en estos tiempos, que ya estamos del 2023, todavía se espantan gente que son nuestros abuelos, que son nuestros padres, pues también se espantan de muchas cosas al ver cómo la adolescencia se está comportando, ¿no? Y a lo mejor es una cuestión de decir, híjole, pues sí me espanto yo también, yo como madre, de que ahora, ay, pues es que, porque la modernidad, o porque así tiene que ser, yo siento que sí, vayamos conforme la tecnología lo esté pidiendo, la modernidad lo esté exigiendo, pero los valores son los valores. O sea, el hecho de que, por decir, es que en un video vi, y mi amiga también, que su novia, que su novio, su novio, pues bueno, ya les pone las manos atrás en las pompas, y que pues así se toman las fotos, y que ya es una invasión al cuerpo tuyo. Al de la mujer. Y perdón, perdón, pero es tu santuario, es tu cuerpo, es tu, es tu forma de decir, a ver, a ver, abrázame de una forma donde yo no me sienta agredida, donde no me sienta agredido, donde tú me respetes. Y donde no te van a juzgar, porque otros jóvenes suben a selfies, suben sus fotografías, y otros juzgan las acciones de cómo, de cómo están puestos, ¿no? Sí. Entonces, espantito, el que te espanta, se espantan las personas, y pues bueno, ahí va la, ahí va la, el chisme, ¿no? Ahí se hace el chisme, porque estas, tus personas, la, tu gente, tu familia, tus amigos, la gente que está viéndote, porque no está en su vida, la gente que está viendo, ¿qué hacen, qué haces tú, qué haces tu familia, qué hacen tus hijos? Por lo general es así, no nos quedamos con nuestra vida, y a cumplir de, a ver, hazte cargo de tu vida, pues estamos en el chisme. Entonces, estamos de que, oye, es que esto ya no me parece, es que yo vi fotos, como lo estás diciendo, y pues bueno, el único que necesitas saber ahí, ok, ahí te va la plática para mi hijo adolescente, que en este caso yo podría ponerme, ¿no? De ejemplo, de, yo con mi hija, yo con mi hijo, de decir, oye, es que en estas fotos, pues sí, aunque lo diga el, el tal, el personaje de la televisión, el, de donde tú lo veas, o porque así lo viste de la amiga, del amigo, pues trata de que tú no lo hagas, no porque sea malo, sino por respeto a ti, por respeto a que te valores, a que digas, a ver, me siento invadido, no me hagas esto, no quiero que me abraces de una forma porque me siento mal, ¿no? Entonces, es el porqué, el porqué de las cosas, el porqué de la respuesta, siento yo que ahora es mejor. Es que se juzga, Mónica, es que el problema, el problema de esas acciones, es que nosotros, los seres humanos, somos crueles, juzgamos, juzgamos mucho, los niños son crueles a su edad, y nosotros adultos, o los adolescentes, digámoslo así, como lo vives tú, Mónica, con tus hijos, este, hay crueldad entre su comunidad, ¿sí? Y hay crueldad porque señalan de una forma hiriente, ofensiva y despectiva, específicamente más a la mujer que al hombre, por sus acciones, a lo mejor, a lo mejor ella no lo está haciendo de una forma, este, mala, maliciosa, maliciosa, pero la, pero la manera como se ve, es una forma que no está bien vista, y como bien lo dijiste, Mónica, van a juzgarte los abuelos, te van a juzgar los primos, te van a juzgar los tíos, en fin, toda la familia, te van a juzgar, tus amigos, te van a empezar a juzgar, ¿sí? Pero el problema es, ¿cuál es? Juzgan a los que están afuera, pero no los que están dentro de su casa. Sí, también. Muchas veces, ¿sí? Ok, en tu casa sí lo puedes ver, pero fuera no lo puedes ver. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Y ahí está la preguntadera. ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Por qué? Ahí está la preguntadera. ¿Por qué? Porque dices, ¿por qué dejas a tus hijos que hagan esto? ¿Por qué haces? ¿Y por qué le permites? ¿Y por qué le permites que sea así? Pero cuando dices, ¿pero por qué tú no le preguntas a los de ahí adentro? ¿Por qué no le preguntas el por qué de ti o por qué de las acciones de las otras personas? Entonces, debe haber una elocuencia, debe haber una respuesta favorable para todo el mundo, donde digamos, este, me quedo cómodo con esto, ok, ya entendí el por qué de que no debe ser yo a mis hijos de, te explico hasta agotar existencias. O sea, te explico y te explico porque me interesas, porque te amo, porque soy tu mamá, porque soy la persona que te va a estar dando más la confianza de cómo te vayas por la vida. Nadie te va a dar las mejores respuestas más que tus padres. Y si hay personas buenas, amigos buenos que son muy pocos los que puedes tener en el mundo, también te puedes basar, pero tiene que tener la misma congruencia, Miguel. Los padres con los amigos tienen que tener como una respuesta de, ah, mira, es lo mismo, a que no, mira, tú vete por acá, porque tu papá, tu jefa, tu jefe, tu lo que sea, están mal, están a la antigüita. Nunca va a ser la antigüita, valores son valores. Sin embargo, los jóvenes, los jóvenes de hoy en día nos juzgan a nosotros los grandes, los adultos, los viejos, es que ya estás pasado de moda, es que fueron tus tiempos, fueron otros tiempos. Es siempre la respuesta que ven, es que fueron otros tiempos, es que tú viviste otros tiempos, este tiempo es diferente. No, los valores son los mismos ayer, antier, dentro de 20 años, dentro de 50 años. Bien lo dijo Mónica, son valores. También es entendible que todo el mundo, tú le puedes explicar a mí, Mónica, algo que a lo mejor es lo correcto. Sí. Pero, es una decisión mía, es una decisión mía, y si yo no quiero tomar lo correcto, como tú me lo estás diciendo, tomo la decisión, la que yo quiera. Sé que las consecuencias van a ser diferentes, porque como bien lo dijiste, era la respuesta correcta a la que tú me diste, y la que yo tomé fue la incorrecta. Y la acción, la acción me va a generar un problema, porque mi problema va a ser que ya cometí el error, ya caí en ese error, y ahora estoy desgraciadamente involucro a la familia para salir de un problemón y no verlo pensado previamente a una situación. Claro. Ahora, si te das cuenta, ahora los papás somos los que preguntamos a los hijos. O sea, ahí yo me veo también. Ellos te dan su choro, te dan su plática, te dicen el por qué de que se van a ir a la fiesta, o que el novio tal, y pues tú tienes las preguntas. Oye, pero ¿por qué te vas a ir tan tarde? Pero ¿por qué te vas a ir tan? O sea, son preguntas que era diferente, pero ahora son preguntas que, por lógica, tengo que hacer, que por lógica, que si me interesas, me intereso por ti, y que te tengo que preguntar en dónde, si vas a ir a una fiesta, el por qué vas a llegar a las cuatro, si te estoy diciendo que a las dos de la mañana. O por qué te tienes que venir y que te tienes que quedar en las casas de los amigos cuando tienes tu casa y tienes un horario a la hora de llegada. El por qué tienes que irte de tal manera vestido, si es una mujercita, por qué te tienes que ir tan desabrochada, tan ligera, de ropa. ¿Por qué al caballer también? ¿Por qué tienes que llevarte o por qué tienes que fumar ahora los cigarros estos que son electrónicos? Y te dan mil explicaciones, pero hay que dar una respuesta lógica, hay que darme por qué, también no regañarlos y decir, a ver, dame tu mejor versión para ver si yo te puedo entender, para ver si yo me puedo quedar con mi respuesta que tú me estás dando lógica, ¿no? Pero es preguntar, es cuestionar. Es que volvemos a lo mismo, los jóvenes creen, piensan e imaginan que ya tienen experiencia y ya tienen la madurez para responder las preguntas que no saben para resolver un problema, el cual se van a meter y no lo van a poder resolver. Y ahí es cuando vienen, mamá, ayúdame, o papá, ayúdame, o papás, ayúdenme, ¿sí? Me metí en un bronconón. Así es. Ahí sí es cuando nos ocupan. Exacto. Pero no nos ocupan antes de haberse metido, no nos preguntaron, oye, si me meto mamá, ¿me puede pasar esto y esto y esto? ¿Estoy bien o estoy mal? O sea, necesito tu consejo, necesito tu aprobación, necesito saber, necesito conocer cuáles son las consecuencias de esto que voy a hacer. Claro, claro. Ah, pero las respuestas de las jovencitas de, no, no me va a pasar a mí nada, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar porque son mis amigos y confío en ellos. Ah, sí, y tómala, ¿sí? Que la drogan. O porque... Y tómala que las violan. O sea, y si tú le haces la pregunta a la amiga o al amigo, decir, oye, ¿por qué trajeron el refresco abierto? Pues estás bien a preguntar. Claro. Y que realmente digas, que tú ya tengas la respuesta de decir, no, yo no voy a aceptar ese refresco que ya está abierto. A mí trámelo a la mesa y ábremelo ahí. Ahora sí que destápalo, ¿no? Es como el hecho, por ejemplo, de las relaciones entre jóvenes. Cuando él es muy insistente de algo, ¿no? Por ejemplo, dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso, porque quiero que me des un beso. Y insiste, insiste, insiste. No caigan, tampoco. Vuelvo a lo mismo. Es una determinación y una decisión de ustedes. Si tú no quieres darle el beso porque no te nace, porque no quieres, porque simplemente no es el momento, no es la hora, o no es la forma como él quiere que sean las cosas. Digo, no es la forma como tú quieres que las cosas se den por un beso. Simplemente no lo hagas, ¿sí? No te dejes amedrentar por algo que no debes de hacerlo. Es como, es el hecho que decía Mónica de las fotografías un poco subidas de tono, que a lo mejor no lo hacen con mala intención, pero se juzgan. De igual manera, tomen decisiones jóvenes. Aprendan a tomar decisiones adecuadas a su vida. Aprendan a ser, aprendan a decir, a saber decir no. No puedo, no quiero, ¿sí? No tengo. Es el hecho de que tú digas, es que no tengo dinero. No te metas en un problema. Si no tienes dinero, simplemente no te metas en un problema. ¿Sabes qué? Es más bonito decir, ¿sabes qué? Perdón. En esta ocasión no te puedo invitar a comer porque no tengo con qué llevarte a comer. Pero te prometo que la próxima semana te llevo a comer. Gracias. O sea, no pasa nada si tú hablas con honestidad, ¿sí? Ya si la otra persona, la recepción, la toma de forma diferente y se enoja, bueno, ya no es decisión tuya. Ya es una decisión de la otra persona porque se molestó por algo que a lo mejor no esperaba esa respuesta. Ahora, también hay como adolescentes, pues tenemos muchas preguntas sin respuesta. Tenemos, creo que en la adolescencia es cuando más se tiene que tener también el cuidado. Y la respuesta que, vuelvo y repito, debe haber varias respuestas para ver cuál es la que le ha satisfacer al adolescente. Porque si nosotros, y si ellos mismos también no se informan o no se cuestionan, pues van a acabar tronando, ¿no? Van a acabar tronando en las situaciones. Pero que no se informen con sus propios amigos. Ajá. O sea, la idea es precisamente que se comuniquen con personas allegadas, su papá, su mamá, sus tíos, sus tías. O sea, personas adultas que les puedan orientar. No entre amigos, no entre compañeritos de 15 años porque le van a decir, ay, tú hazlo, no importa, hazlo. Sí, total, no te va a pasar nada ahí. Tómala que sí te va a pasar. Tiene que ser con la persona adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, hay el hecho de, por no haber preguntado, por no haber dicho por la ignorancia o por miedo, o porque me quedé ahí atorado en que, pues bueno, es que es así. Nunca va a ser así. Entonces, siempre va a haber lo bueno y lo malo. Claro. Y, por ejemplo, hay mucho por preguntar cuando, por qué las personas o por qué las niñas se van hacia el mal comer, ¿no? En este caso, como por qué se da la anorexia, por no haber preguntado y por haberse ido a una puerta falsa de decir, es que si tú no comes y si tú esto, porque eso sí se nos hace muy fácil, ¿no? De que nos digan y agarramos eso, a que preguntemos, oye, pero si esto, si yo no como, o la bulimia, ¿no? En este caso, oye, pero si yo como, ¿qué me va a pasar? O si no me informo, ¿qué me va a suceder? Pues ahí tienes, haciéndole caso a la amiga o la amiga, que te dicen, no, no, no comas, o vomita, no te va a pasar nada, al contrario. Y se te hace un hábito padrísimo, se te hace un hábito de, ay, qué padre, ya, y siempre me veo comiendo y al final tienes una enfermedad, al final tienes una bulimia tremenda, una anorexia por no haber comido, por haberte sacado el bocado, por no comer, la anorexia es por no comer. Y las personas cuando llegan a una, a una, a una situación donde ya dice, ¿por qué no pregunté? Crítica, una situación crítica, donde la persona pues ya está en los huesos, la persona, la, 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 la niña, la adolescente ya está ahí sufriendo en un hospital por el cuerpo porque ya está esquelética, entonces, porque no tuvo la, no tuvo la respuesta, no tuvo la sagacidad, fue la ignorancia, fue el miedo, Miguel, o la incertidumbre de, la incertidumbre, no, el miedo o la ignorancia. Se me viene, se me viene, se me vino, se me vino ahorita que estás mencionando todo esto, la, la modelo mexicana está, la, la que a través de la droga, la cocaína específicamente, se dañó de tal manera que quedó su nariz, este, ¿cómo se llama? Campuzano, la Campuzano, exactamente, Carmen Campuzano, tuvo problemas de anorexia, de bulimia, de bulimia, o sea, tuvo tantos excesos y no tuvo, tuvo tantas preguntas, yo creo ella, que no tuvo respuestas, y las respuestas que le dieron fueron las que les llevó precisamente a caer a esos excesos, no fueron las, no fueron las respuestas que ella esperaba, a lo mejor le empujaron a que fuera, a que fuera, se fuera, se volviera bulimica, anorexica, se fuera, se fuera, llegara, llegara al alcoholismo y a la droga, porque tuvo, tuvo excesos, excesos en extremo, y, y hoy en día, por lo que es, lo, por lo poco que yo sé, está, pues, tratando de retomar nuevamente su vida, fuera de los excesos, y se, y se dio cuenta de lo que, de lo que realmente esto le llevó años de sufrimiento, años de, 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 de incertidumbre, años de, de, de preguntas sin respuestas, que yo puedo, y puedo asegurar que todavía a la fecha, sigue teniendo muchas preguntas sin respuestas, ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hice? ¿por qué caí en esto? ¿por qué me dejé envolver? ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, si, si yo siendo una modelo tan famosa, físicamente bien, eh, 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 ante, ante, ante los ojos de los demás, ¿por qué, por qué caí en esto? Bueno, normalmente a veces es porque no queremos entender, ¿no? El camino que, yo creo que hay muchas personas en nuestro, en nuestro camino, en nuestro mundo, donde va a ser los buenos y los malos, ¿no? Y quien te va a agarrar de la mano y te va, no te va a soltar, aunque te caiga mala respuesta, pero es la mejor, te va a decir, es que, si tú te empiezas a drogar, si tú sabes que esto tiene, contiene esto, y te vas a caer en un hoyo, por eso estoy diciendo que hay que tener, eh, desde el, desde un principio de cuando ya somos pequeños con conciencia, desde los siete años, hay que saber que en ese momento es donde se graban más las cosas, es donde ahí, en ese momento, es donde dicen, si tú te vas del lado opuesto, malo, te va a pasar de todo, si tú te vas del lado correcto, vas a tener una gran vida, y vas a poder elegir tu camino, ¿no? Entonces, supongo que esta señora tuvo también respuestas donde no le satisfacieron, donde no estuvo correcto, donde dijo, voy a probar, no creo, si hay gente débil, pues está en eso, en eso quedó, en que salió, eh, de, perjudicada a más no poder, en las drogas, en el sexo, en lo más bajo, por no haber preguntado, ¿por qué realmente alguien que realmente la quería de, por qué me mandabas al hospital? ¿Por qué me mandabas con tal persona que me diera una orientación? Eso es la respuesta, ¿no? Para mucho. Por eso, por eso hago yo la mención, que hoy los jóvenes, y no generalizo, digo, no voy a, no voy a decirlo general, pero hoy los jóvenes están muy involucrados en confiar muchos en sus amigos, en sus amigos de su propia edad, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad suficiente para dar un razonamiento lógico, y a lo mejor no lo dan, porque a lo mejor puede ser que el muchacho le pueda llamar la atención a la muchacha, y que a lo mejor quieran sacar un beneficio de ello, ¿no? Entonces, eh, no lo hacen con sinceridad, lo hacen con un, con un cierto beneficio y un dolor. Creo que el mejor consejo que podemos, que podemos dar nosotros son de los padres, porque los padres lo único que queremos es la, es la, es el bienestar hacia nuestros hijos. Lo hacemos con, con amor, con cariño, y lo que menos deseamos es que les, les suceda nada. Sí. Al contrario, siempre su vida esté, esté llena de armonía, de amor, de, de, de tranquilidad, de compasión, de que también ellos sean un ejemplo para, para los, para los demás, que desafortunadamente, a veces, por más que queremos nosotros padres hacerlo, nos es imposible, o se, o se niegan los hijos a hacerlo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren entenderlo, porque precisamente viene la pregunta, es que tú, ¿por qué me quieres meter a tu idea? ¿Por qué tú es que esto? Es que yo no es, es que nosotros nos queremos, queramos. Sí. Simplemente lo hacemos por amor a ellos. Entonces, el, 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 y si lo haces, y si lo haces de corazón, si lo haces de corazón, yo no digo que haya malos amigos. Sí. Sí. Pero no tienen experiencia. Claro. Sí. A lo mejor te pueden orientar un poco, acérquense a personas adultas, que les pueda dar un poquito más de, que hayan vivido, lo que yo siempre les he dicho, yo ya viví lo que tú vives. Entonces, a lo mejor sí son, fueron otros tiempos, pero viví exactamente igual, pasé por las mismas preguntas, pasé por las mismas circunstancias, por el mismo bullying, por el mismo, la misma idiosincrasia generalizada, pasé por lo mismo. Yo, yo también pasé por eso, ¿sí? Yo en algún momento de mi vida fui adolescente, en algún momento de mi vida también fui niño, por lo tanto, pasé por todo esto, ¿sí? Sí. Yo no quiero que pasen esto, ni mis hijos, ni los jóvenes de hoy en día. Sí. Sí, pero a veces no entienden, ¿no? Y se van por los malos caminos. No, 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 no lo van a entender. Se van los, algunos hijos son los que no entienden, se van por los malos caminos, por más que se les diga las respuestas correctas. Nunca lo saben. Es como por, cuando te, si no preguntas, cuando ya eres una persona adulta, en el caso de un matrimonio, ¿por qué no preguntas a tu marido, a tu esposo, si está bien la relación, si está bien la, 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 cómo están llevando esa dinámica? O sea, si no preguntas, no se te va a dar la respuesta, o sea, al contrario, va a ser por miedo o va a ser porque, pues porque no les interesa decir, ah, pues como no pregunta, pues para qué le, para qué le doy respuestas, ¿no? Entonces, sí, cuando hay o se teme de una infidelidad, es cuando se debe de preguntar, ¿qué está pasando en nuestra relación? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que le falta? ¿En cuál se ha estado desgastando? Para que no, para que no se lleve a esa infidelidad, ¿no? O por qué, no porque digas, ya no te preguntas después del, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no te dio ninguna explicación? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué te dio miedo a la respuesta? De decir, a lo mejor, ya no te amo, ya no te quiero, ya no te necesito, ya me, yo me tengo que ir, ya no me satisface lo que eres tú, ya encontré a otro, ya encontré a otro hombre. Entonces, debemos entender también que si en ese momento nos dan la respuesta más elocuente en la situación de una relación de matrimonio, tomémosla y asumirla bien, para bien, ¿no? Ahí sí, asúmela para bien, de que pues se acabó, se acabó y pues órale, a seguir adelante, ¿no? Responsablemente, sí, y sobre todo, sobre todo, con, si hay hijos de por medio, pues ser, ser maduros en la decisión, porque normalmente metemos a los hijos en, 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 en un conflicto de dos. Sí, y ahí es donde también debemos de decir, si está preguntando a los hijos, ¿por qué se van a divorciar? ¿Por qué se van a separar? Que no hay amor, porque ya se desgastó esto, porque ya no nos entendemos, porque simplemente... Hay clientos constantes, y es desgastante. Pero, hay que salvar el hecho, el hecho de decir, pero tú naciste del amor, tú estás, tú eres, siempre vas a ser nuestros, van a ser nuestros hijos, tu papá te va a amar, yo te voy a amar, y no hay, esa es la respuesta, ¿no? El decir el por qué te voy a dar esta respuesta tan sencilla, que por eso se rompió la relación, ¿no? Siento yo, Miguel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Desgasta mucho, Mónica, también, en, en, en las relaciones, los pleitos, el pelear constantemente, y hay que proporcionarnos muchas veces esa, esa situación. ¿Por qué pelear? ¿Por qué peleamos? Por falta de preguntar, por falta de entendimiento, por falta de, de, perdón, de ignorancia, ¿sí? Porque la, la, la ignorancia a veces nos hace, nos hace, nos hace pelear, y a veces, o a veces, o a veces peleamos por tonterías, que realmente no tienen razón de ser. Puedo entender que hay, puede haber circunstancias, a lo mejor, hoy en día, por ejemplo, que estamos pasando un mes muy complicado aquí en, 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 el estado, que es el mes caluroso. No lo vas aquí. No es, bueno, pero, 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 pero hablo, hablo, hablo de aquí porque aquí vivimos, este. Vete para el norte, Miguel, y vas a ver el calor, si es lo que está haciendo. Sí, 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 pero no estoy acostumbrado a los, a los calores que se, que es que hay aquí, menos el del norte, entonces no me hubiera al norte a, a, a ponerme y, y racundo, ¿sí? Y, y, y me voy a poner a, 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 a superar demás cosas, ¿no? Entonces, si aquí no me aguanto con el calor, y hay mucha, hay, 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 no hay tolerancia, no hay tolerancia porque el, puedo entender que el, el exceso del calor no, 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 nos, nos irrita, a todos nos irrita, nos vuelve, nos vuelve muy irritables. Entonces, nos vuelve, no, ¿qué sucede? Empezamos, empezamos a tener esa situación, viene la, la, la problemática con, cuando llegas tú de la calle, todo cansado, con el, acalorado, y luego tu mujer me dice, te dice, te dice, o tu pareja te dice, tengo que, me, 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 vámonos, vámonos ahorita a, a, a la calle porque ocupo, se compra, espérame, vengo de la calle, vengo sudando, dame chance, déjame que mi organismo calme. Ahí viene un problema, porque normalmente la mujer se vuelve muy, muy, como cuchillito de palo, es que yo quería salir, que estoy loco, y ahí viene el problema, el primer pleito, ahí viene un pleito, un pleito tonto, pero es un pleito, ¿sí? Y empieza, empieza a ver esa confrontación, a lo que me refiero es a eso, cuando yo explico, es que vengo de la calle, dame chance, déjame descansar, déjame echarme un baño, es, a veces hay, hay mujeres, hay mujeres, ¿sí? Que no son, pues, ¿cómo puedo decir? Un poquito tolerantes en base a eso, ¿sí? Entonces, también mujeres, o hay hombres, también, porque también la mujer a veces llega muy cansada, y, ándale, vámonos, vámonos a, a bailar, espérame, ¿cómo que vamos a bailar? Estuve 20 horas parada, y me quieres mandar a bailar, estás loco, ¿no? Sí, pues, bueno, eso ya es otro cuestionamiento, ¿no? Pero, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, se llega a un, a un, a una pelea, sí, y por falta de, de, de no comunicación, de no, de no tener esa buena relación, o, bueno, en esa, esa buena respuesta, pues, bueno, son los problemas, ¿sí? Es un ejemplo, es un ejemplo de muchos ejemplos que suceden, ejemplos tontos, me refiero a tontos, porque no tienen peso el problema, no tienen ningún peso. Sí, exacto. Hay otros que por incertidumbre, ¿del qué va a pasar? Normalmente esto sucede a las personas ya adultas, a las personas que también ya no tienen ganas ni de preguntar ni por qué, ni para qué, hacia dónde va, ¿no? Ya hicieron su vida, ya hicieron, ya pasó sus años y son de las personas que se quedan tranquilas, pero aún así, aunque estemos viejitos, aunque tengamos ya los años encima, debemos de estar cuestionándonos y preguntándonos el por qué suceden cosas en el mundo, el por qué suceden cosas en la sociedad, el por qué están cambiando ahora que hubo tanta incertidumbre con lo de la pandemia. Pues era mucha preguntadera, era mucha preguntadera sin respuesta. Y ahí sí nos tenían así como que qué va a pasar, ¿no? Pero mientras teníamos el por qué, el por qué, por qué sucede, por qué, por qué la enfermedad viene de tal lado, por qué la enfermedad, por qué el miedo de que, de que se va a acabar el mundo, o por qué, ¿no? Entonces yo siento que nuestra forma humana tiene que ser ese de por qué, ese de cuestionar. El que no pregunta, siempre la respuesta va a ser uno. El que no pregunta, siempre va a ser el... Pues ya pasó. Te vas a quedar sin la respuesta. Te vas a quedar sin la respuesta. Te vas a quedar sin la respuesta y te vas a quedar sin creyendo, haciéndote, asumiendo y creyendo que lo que tú estás haciendo es lo correcto. A lo mejor no es lo correcto. Pero digamos que para la gente adulta hay que explicarles y tener esa paciencia, Miguel. Debemos de tener esa paciencia para la gente adulta que tiene, no tiene esas respuestas que la gente deberíamos de tenerle a las personas adultas. Siempre los mandamos al sillóncito o a la silla de, no preguntes. ¿Tú ya para qué preguntas? Ya ni deberías de estar respirando. Ya ni deberías de decirme. Hay gente mala. Hay gente mala que de verdad trata mal a los adultos mayores. Trata mal a los abuelos. Trata mal a las abuelitas. Y simplemente es para ellos como un estorbo, ¿no? El de decir, ay, abuela, no preguntes. Ay, no me digas. Ya es un mueble más en una casa, ¿no? Y siento yo que todavía son personas con más sabiduría, son personas con más madurez que cualquiera. Que te podría decir por qué. Porque ya recorrió un tiempo, porque ya preguntó, porque ya se cuestionó, porque ya dijo, ¿por qué suceden cosas en el mundo? ¿Por qué habiendo tanta promiscuidad? ¿Por qué tanta intolerancia hacia la mujer? Tienen las respuestas correctas. Si tú llegas con un adulto mayor, siempre te va a dar una gran satisfacción, al menos de mi parte. Siento que esas personas tienen una gran enseñanza y te quedas con la mejor respuesta. Porque ya aprendimos, porque ya valoramos, porque ya nos dieron las doce campanadas. Y puede decir, a veces sí, los hijos nos tildan de locos. O nos dicen, ay, sí, mamá, ya estás antiguo, antiguo. No estoy antiguo. Voy conforme estoy viendo el mundo, la vida. Y te puedo dar mi mejor respuesta. Porque ya viví. A lo que tú, a los que, 10 años, 17, 20 años, ¿crees que ya viviste? No es cierto. Es sabiduría. Entonces, es sabiduría. Y nunca la dejes, nunca digas, de ahí no voy a tomar la mejor agua, ¿no? De esa fuente, sino aprende a escuchar. Aprende a escuchar y a que te den la mejor respuesta a tu cuestionamiento. Aquí hay una pregunta que te hacen, Mónica. Dime. ¿Te hacen o te hacen? Te hacen. Te hacen porque te la voy a formular yo aquí. Ah, perfecto. ¿Sí? Susy Torres, ¿qué opinas de aquel viejo dicho? El que no habla, Dios no lo oye. Así es. A ver, ¿qué opinas de eso? Porque es lo que está preguntando. Es que es a todo lo que estamos diciendo. Si se dan cuenta, desde el momento de que somos niños, que somos nuestra transición a adolescentes, a adolescentes jóvenes, a ser adultos mayores, a ser personas de la tercera edad, siempre debemos de hablar, siempre debemos de expresarnos, siempre debemos de tener la sabiduría para encontrar nuestra respuesta a lo que queremos que nos dé del mundo, de la sociedad, de nuestra gente. Que nos digan, oye, pues es que yo opino que debe ser así. Si hay un par de respuestas donde son las mismas, Miguel, donde llegamos a lo mismo, a concluir lo mismo, siento que es la mejor respuesta y siento que por ahí es el, ah, bueno, yo ya hablé, yo ya dije y no me callé. Y saqué algo positivo de ahí, saqué algo que me ayudó a trascender, a evolucionar, a cambiar y ahora soy la persona que soy, ¿no? Soy una persona buena, soy un humano bueno para la sociedad, soy, ¿por qué? Porque mi niñez fue inclinada a lo verdadero, a lo justo y no a las suposiciones o al que ya doy por hecho. O sea, que tus acciones, tus acciones, tus acciones van de acuerdo a tus acciones, a tus decisiones, ¿sí? O sea, tú acciones en base a lo que tú estás creyendo y en lo que tú estás ya no te corta la vida. Ajá, y a lo que mis valores me enseñaron desde que tuve esa edad, ¿no? Esa edad donde mis papás me dijeron con la verdad, esto va a suceder, esto te va a suceder en tu desarrollo físico, en tu cuerpo, vas a tener cambios. Me habló bien de la sexualidad, me hablaron abiertamente de lo que pasa en el mundo, de lo que sucede, si tomo drogas, si me alcoholizo, si fumo. No, ¿qué enfermedades voy a tener? ¿Qué voy a obtener de ahí? Enfermedades, enfermedades que me van a mandar al hospital. ¿Por qué voy a estar en el hospital? Porque no creí en una respuesta buena, porque me daban la respuesta mis papás o alguien sabio, ¿no? No me arrimé a alguien que me pudiera dar esa respuesta, pues porque no la entendiste bien, porque hay que siempre, para mí, para mí, Mónica, es siempre cuestionar, cuestionar, ¿por qué, por qué, por qué? Y si las personas que se ofenden, o si las personas, disculpame mi ignorancia, pero yo sí pregunto, o sí me voy con la realidad, ¿no? Entonces, yo, Mónica, sí soy de esas, ¿no? De las que, ¿por qué, por qué, por qué? Investigo, ahora que es más fácil, en las redes sociales, que para eso son, pues yo estoy investigando, yo me estoy papando, tapando, chapo, ¿cómo se dice? Papando, ¿cómo se dice? Ya se vea mejor, ya me enredé. ¿Acaparando? No, no, no. Cuando te estás echando así las respuestas. Ah, te estás empapando. Empapando, Miguel, perdón. De eso, porque no me quedo callada, porque no me quedo con una respuesta, porque ahora con lo de, que estuvimos con el debate, me quedé con muchas, con muchas preguntas, sin respuesta todavía, ¿por qué? Que las dos a tener, que las voy a tener, porque dije, ¿por qué, por qué sucede esto? Y no nada más, yo ya sé hacia dónde voy, ¿no? Ya tengo mi camino, y hubo por ahí una pregunta que salió del debate, donde me quedó un poquito ahí medio oscura, ¿no? De decir, oye, pero es que, es que si las personas están inconformes, o son de la izquierda, o de la derecha, o que si son fundamentalistas, o que son traidores, vuelvo y repito, si las personas que somos de ese tipo, son las personas que quiere el Dios, o el universo, o la energía, o la divinidad. De esas personas, son las que quieren, quiere el mundo, de las que te, las que preguntan, las que no se quedan sin respuesta, a los que se van como borreguitos, a que, ah, la respuesta es esa, es rojo, y tú, para ti eres verde, azul, amarillo, pues me voy con mi, con mi, a buscar hasta que tenga mi respuesta, ¿no? Y no me quedo con el rojo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando están los problemas, amigo. Ahí es cuando ellos nos cuestionamos a decir, híjole, no pregunten de, de, de la mejor manera, de la mejor, correctamente, ¿no? Sí, claro. Déjame terminar algo rápido sobre los adultos. Entonces, de las personas adultas, digo, hay que tenerles paciencia, y créanme, son las mejores personas más sabias que te van a, a mandar en un camino, ¿no? O si está medio torcido, te van a mandar a un camino correcto. Te van a decir el porqué, el porqué de, de, de tus miedos, el porqué de tus angustias, el porqué no te das el de decir, ¿por qué, por qué no lo hice en, en, en mi tiempo? Muchas cosas que si bien no lo hacemos por preguntar. A veces, a veces, a veces, a veces, tomando en cuenta, por ejemplo, mi experiencia, este, sí, estoy de acuerdo contigo, los, los, las personas adultas, mayores, hablo de esas personas que son de la tercera edad, cuarta edad. Muchas veces, son personas que tienen mucha sabiduría, pero, eh, son cerradas, y no quieren compartir su sabiduría, o de alguna manera, su formación fue una forma, de una forma muy lastimosa, y hasta el día de hoy, siguen estando lastimados, y lastiman a sus seres. Uno, este, eh, lo digo por experiencia, y, 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 y me duele comentarlo, eh, yo no, yo no tuve una experiencia agradable con alguien que, 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 fue, era, es mayor, y que me hubiese gustado que las, las decisiones, sus decisiones hubieran sido diferentes hacia mi persona, porque las cosas hubieran sido diferentes al día de hoy. Entonces, y no quiero mencionar, mencionar, mencionar la causa, simplemente, hago, hago, hago mención de lo que tú estás haciendo, me quedé, me quedé, sin respuestas, porque sé que no las iba, no las iban a responder. ¿Me explico? Entonces, eh, yo no, que difiera de lo que tú dices, pueden tener sabiduría, pero hay unos que son sabios, que, que se guarda su sabiduría, y, son duros, son difíciles de, 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 de roer, como dicen, y, 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 y no lo permiten, no lo permiten. Y, entonces, es cuando uno, cuando uno decide alejarse, y dices, ¿sabes qué? Pues esto en lugar de ayudarme, me está perjudicando, me perjudica mi vida, me perjudica mi, 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 mi. ¿No, no te quedaste? Simplezamente no encontré respuestas porque no tuve, porque no tuve, no tuve, no tuve las respuestas que quería tener de esa persona. Entonces. Pero tuviste que aprender para madurar o para entender esa incertidumbre, porque siempre quedaste en la incertidumbre. No, simplemente tuve que entender yo su razón y tuve que tomar yo mi propia, tuve que entender y tuve que responder yo mismo la pregunta que formulaba, a final de cuentas. Entonces, y me quedé con eso. Entonces, no es incertidumbre, simplemente yo me quedé tranquilo, me quedo tranquilo, cada quien con su vida, como bien lo dijiste, yo me encargo de mi vida y los demás que se encargan con la vida de los demás. Entonces, si esta persona adulta, yo no le era conveniente, bueno, simplemente encontró a alguien u otras personas que sí lo cobijaron o lo cobijan bajo ciertos beneficios. Sí, ciertos beneficios. Sacándole beneficio a ello, ¿sí? Pero yo siento... Yo no, yo no, yo no le saqué ningún beneficio y no me interesaba sacarlo. Yo siento que, pues, te quedaste con las ganas de saber o de entender el por qué, porque aún si no tuviste esa respuesta de esa persona, pues esa persona no era la única que te iba a solucionar o no te iba a, no se iba a hacer cargo de tu vida. Simplemente era, agarro mi vida y veo por dónde saco la mejor verdad, por la mejor justicia o lo que tú querías obtener. ¿Por qué? Porque tú ios a... Por la forma de no razonar. Sí, pero en ese momento... Y había no razonamientos y no llegar a tener la misma conexión de uno y otro, de cuenta que yo estaba en una frecuencia diferente y en otra frecuencia. Entonces, no teniendo, no estando en las mismas frecuencias, es difícil llegar a entrenamientos, ¿sí? Es como el agua y el aceite. No lo puedes unir, por más que quieras unirlo. Por eso, amigo. Es imposible. Pero en ese momento, aunque no fuera... O sea, si esta persona no te ayudó, en este caso que estoy hablando de los adultos mayores, tenías la mejor filosofía de vida de decir, oye, pues, me tengo yo. O voy a sacarle provecho de este lado y voy a adquirir mis respuestas que no tuve con esta persona, ¿no? Tengo mis respuestas, al final de cuentas... Por eso, pero es que tú acabas de decir que te quedaste en la incertidumbre. Me quedé en ese momento, en ese momento yo estaba, me salí sin respuestas, ¿sí? Por eso dije, cuando te suman, bienvenido. Cuando no te suman, sabes que es mejor dejar. Porque lo único que estás haciendo es dañarte física, emocional, y no estás recibiendo nada, sino todo lo contrario. Estás recibiendo maltrato, de cierta manera, ¿no? Entonces, y maltrato no hablo violencia. Simplemente es un maltrato de no valoración. Claro. Entonces, si no te... Y no esperas que te valoren. El problema es que muchas veces viene el problema de la autoestima. Que también es otro problema que se tiene, ¿sí? Cuando vienen las famosas preguntas sin respuestas. Y te vuelven temeroso y viene la baja autoestima. Entonces, yo no quise caer en la baja autoestima. Yo quise mantener mi autoestima como la tengo. Creo en mí, sé quién soy, quién le guste bien y quién no también. Sí, claro. Yo no estoy aquí en este mundo para gustarle a todo el mundo. Ni tampoco viene este mundo para hacer cosas que los demás quieren que yo haga. Yo hago las cosas como a mí me plazcan y como yo las quiero hacer. Y así lo decido, al final de cuentas. Claro. De cierta manera, pues bueno, es tu vida. Es como lo hayas vivido. Toma decisión sobre mi vida. Y es como tú te sientas, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Pero bueno... Pero viene el caso ese que te mencionaba, Mónica. La autoestima, ¿sí? La baja autoestima que también está involucrada en esto. La baja autoestima viene involucrada, ¿por qué? Porque es cuando viene la famosa incertidumbre que tú mencionabas, el famoso miedo que mencioné yo. Y obviamente, la autoestima. La autoestima tiene mucho que ver en base a esto. Porque cuando no tienes respuestas concretas y adecuadas, te empiezas a caer en un estado de baja autoestima, de depresión. Y empiezas a tener esas situaciones de decir, es que a lo mejor yo no valgo lo suficiente. A lo mejor no soy un buen hijo. A lo mejor no soy un mal padre. A lo mejor soy una mala madre. O sea, vienen problemas de las preguntas de baja autoestima, ¿no? De que es que no. A lo mejor yo no he sido una buena madre. Espérame. ¿Y quién te dice que no has sido buena madre? ¿O quién le ha dicho todo lo contrario? ¿Sí? Es una percepción tuya. Esto es tu bajoestima. Empiezas a caer en un estado de tu bajoestima donde tú estás cayendo en una pregunta que tú sabes la respuesta. Sí. Ya sabes. Porque tú dices, si tú estás segura de ti, de lo que tú has hecho, le guste a tus hijos o no, que eres una buena mujer, has sido, fuiste o eres una buena esposa, eres una buena madre, eres una buena hija, y si los demás piensan que no lo fuiste, bueno, pues es una decisión de cada quien, no es una decisión de los demás. Vuelvo, no estás en este mundo para gustarle a todos, ni siquiera a tus hijos. Pero bueno, yo te contestaría lo siguiente. Yo he aprendido, sí, a base de catorrasos, a base de que no me he quedado con la respuesta que me han dado. Ahora que soy adulta, estoy investigando y quiero encontrar esa respuesta al final de lo que quiero, no a que vine al mundo, no de que estoy hecha. Soy un ser humano bueno, me considero bueno, porque no le hago ninguna cosa, ninguna maldad a nadie. No me interesa la vida de nadie. Al contrario, me gusta que respeten la mía y respetarla de los demás, ¿no? He aprendido de mis cuestionamientos, he aprendido de mis experiencias, de preguntarme del por qué me pasaron, del por qué la vida se ensaña a veces en darte mucho dolor, el darte mucho, mucho el por qué lloraba tanto, por qué lloré tanto en mi vida. Y lo único que saqué bueno es que tenía que madurar, tenía que evolucionar, tenía que decir, basta de esto, porque si sigo con el mismo rol, si sigo en el mismo círculo vicioso, nunca voy a salir ni voy a obtener una respuesta objetiva positiva en la cual mucha gente se queda. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Lo primerito. ¿Qué me hace falta? De lo que tú hablabas, de la bajo autoestima, que muchas gentes te quieren ver aplastado, mucho. Tú mismo te quedas ahí, ¿no? Es salir adelante, echar para adelante y decir, valgo mucho, tengo mucho por dar y tener mucho amor propio. Y amor propio no es que decir, es que ahora pisoteo a los demás y ahora me vale un rábano a los demás y no quiero a nadie y los que me hicieron daño, a aguas, ¿eh? Porque ya llegué. No. Creo que yo no soy así. Creo que soy una persona que está siempre al momento. Cuidado, aguas. Al momento escuchando, pero al mismo tiempo estoy razonando. Estoy dando a ver qué es lo que pasa, ¿no? O si no es en el momento, porque a veces cuando me agarran en mis cinco, al siguiente día estoy razonando. Pero creo que la respuesta a tu pregunta de eso es amarse, es quererse y seguir adelante, ¿no? El hecho de que nos hagan daño se termina, es un sentimiento, se va, se anula. Si no me haces, si tú no, si esa persona no me hace falta para mi vida ni yo para esa persona, anulo, me es negativo, no lo quiero en mi vida, se acabó, no lo odio, no me cae mal, pero no lo quiero en mi vida, no lo quiero en mi vida porque no me suma. Así de fácil. Entonces, ese es mi... A mí se me cae mal. Es de lo que yo he encontrado en Mónica, ¿no? En lo que te podría decir. A veces sí estoy siempre preguntando, de verdad, de verdad, por eso es este programa del hacia dónde voy, qué quiero, qué más voy a dar, qué nuevos principios, o sea, nuevas cosas voy a tener que hacer, ¿no? Entonces me llena de querer hacerlo y gracias a que tengo, pues, soy positiva a pesar de muchas cosas, pues, obtengo ahí la respuesta. Y el que no pregunta muere directamente. Exactamente. Así es. Hay que saber preguntar, hay que hacer las cosas correctas, hay que preguntar a las personas adecuadas, correctas, y buscar siempre el consejo de alguien. Si una persona no te dio la respuesta que tú esperabas, pues, busca otra, alguien que sí te, alguien que sí te pueda orientar. Ve con psicólogos, vuelvo a decir, muchas veces es importante tener terapias. Cuando hay muchas dudas, base a muchas cosas, identidades personales, mucha gente hoy en día se presta mucho el conocer su identidad, el saber sobre su sexualidad, bien lo dijo Mónica hace a principio del programa, que no saben qué va a pasar con su sexualidad, si puede ser homosexual, si puede ser transgénero, si puede ser heterosexual, que no encuentran una respuesta porque debe ser muy complicado para ellos o para ellas el darse su propia identidad sin que el mundo las juzgue o los juzgue. Y el estar, como se dice, estar encerrados en el clóset, dando una vida que no es la de ellos y meterse a su casa y decir, es que esa es la vida que no quiero, sin embargo, tengo que vivir esta, una mentira para darles gusto a los demás. Pero no, creo que aquí estás para darte gusto tú, no los demás. No, o por tu miedo te quedas en el clóset, te quedas preguntando, oye, ¿por qué no puedo yo presentarme? Hablar libremente. ¿Por qué no me puedo presentar con mi familia y decir, oye, soy homosexual, soy bisexual, él es mi pareja, exactamente. Lo amo, lo quiero y bla, bla, bla. Pero hay gente que con miedo no presenta su cara, no presenta su mejor versión de esa persona. Y no quiere decir que sea falsa, no quiere decir, pero también digo, tengan la valentía de enfrentarse a las cosas de la vida, ¿no? Y no porque te digan tampoco de, ah, tienes que hacerlo y ve a hacerlo, no, va a ser en su tiempo, en su momento, donde que en ese momento creo sea el adentro. Mi pregunta sería y sería para aquellas personas que tienen esa situación, esa condición actual, ¿qué les puede pasar? Que su papá o su mamá les deje de hablar. Pues eso es a lo que le tienen miedo. Que sus hermanos le digan, es que yo pensé que eras hombrecito y resulta que fuiste limita y por ese problema, por ese problema, o sea, vuelvo a lo mismo, es tu vida, no es la vida de los demás. Quien va a ser feliz al final de cuentas a la postre del tiempo vas a ser tú porque te liberaste de una carga que te venía arrastrando, te venía pesando durante tantos años. Bueno, y eso es lo que yo pienso. Y te van a juzgar. Y te van a juzgar. Más bien en ese momento es de las personas que si te van a juzgar o te van a criticar, pues no está ahí por ahí el camino, ¿no? Te juzgan por ser buen hijo, te juzgan por ser bueno o mal hijo. Pues, ¿por qué no esperan que te juzguen si tienes una profesión diferente? Una vez. Que salga lo que tenga que salir, ¿no? Porque el que se está haciendo daño es el que se está preguntando ¿y por qué no puedo salir con él y besarme o con X? O por eso tomarlo de la mano en la calle, ¿por qué? porque me van a ver mi primo, mi prima, mi hermano, mi padre, mi madre, o sea, espérame, o sea, en esta vida hay que tener las agallas para hacer las cosas. Es una cuestión de respeto, es una cuestión donde cada quien su vida, cada quien debe de hacer, cada quien debe de respetar muchísimo a las personas, sea la preferencia que sea, porque tú no eres nadie, no somos nadie para juzgar a nadie, ¿no? y al final más bien nosotros deberíamos de tener esa precaución de que nosotros no seamos juzgados y que en ese momento también, pues, la mayor, el mayor que te va a criticar pues es algo por ahí que te está esperando, ¿no? Si nosotros como heterosexuales, Mónica, nos juzgan, nos señalan, ¿sí? Pues, no le tengan miedo a que sean señalados los que tienen una preferencia sexual distinta, a final de cuentas siempre vamos a ser juzgados, siempre vamos a ser señalados, si no es por tu familia, es por amistades, si no es por amistades, es por X o por Y, entonces, no te preocupes por aquello que eres señalado, preocúpate por ti, por hacer las cosas mejor y que no te importen los demás, a final de cuentas, como yo siempre he dicho, a mí los demás no me dan de comer, a mí los demás no me dan de, no me proveen de nada y no tienen por fin un lugar, tan simple como eso, no tienen ningún derecho, el día que tengan derecho de hacerlo es cuando me mantengan, entonces ahí sí, voy a decir, pues me mantienes, sí, ahí sí tienes razón. Anda muy picoso Miguel, que sabe que le picó, pero bueno, por otro lado, voy a dar también la respuesta de lo que estaba hablando de la religión, de la, sí, de la religión, a mí me habían hecho una pregunta, Miguel, si te acuerdas la semana pasada, del por qué estas personas que critican y que señalan y que no están conformes con lo de Dios y son las primeras que si les dices, oye, es que ya cambiaron los tiempos y eso, pero sigue estando en su por qué, por qué sigue sucediendo en la iglesia, en el catolicismo, ciertas cosas que no me agradan, que no me sienten, que no me siento satisfecha, no solamente en el catolicismo, sino en todas las religiones que nos dan un descontrol, ¿no? Ese día yo no quise ser hipócrita, ese día yo dije, soy yo, soy yo la de, la que tuvo la, el problema de que si yo era cristiana, yo no iba a decir, era la amiga de la amiga y pues iba a presentar a la amiga, no, me presenté como el problema que yo fui cristiana, yo fui la que vi muchos enredos ahí, yo fui la que me quise salir de la religión cristiana, porque no me, no encontré la respuesta y que todavía quiero seguir buscando, este, y no es porque yo estuviera de Mónica Contreras, sino porque simplemente lo voy a decir, si no me gusta, voy a cuestionar y voy a decir, oye, es que ha pasado esto y esto y esto y por las redes sociales, que bendito sea que ya tienes más información, pues voy a saber muchas cosas, cómo está actuando la religión católica, cómo está la religión cristiana, cómo están en el judaísmo, cómo están en el, en el, en el budismo, qué situaciones traen, se, se cuestiona un poquito a lo mejor el hecho de, ay, vas a estar de negativa, no, fui lo más inteligente con mis respuestas y no nada más era yo, eran muchos que quieren saber respuestas, entonces, ese día yo me presenté real, fui yo, soy yo, la que era cristiana y no es que estuviera de, en contra, sino, era un debate, era una mediación para que en ese momento se charlara como buenos amigos porque tampoco es llegar a que voy a estar de negativa, negativa, negativa y, y nada me satisface, o sea, tampoco soy de ese ser humano, ¿no? Pero sí voy a decir las cosas como son, ¿no? Y, y el día que vaya a hacer el debate, pues también voy a preguntar muchas cosas que, personas que son, ¿cómo se les dice, Miguel, que no creen? Este, que no se creen en la religión, que no creen en Dios, que son ateos, de alguna manera son ateos por todo o lo vivido de una religión y se volvieron ateos de tanto caos que vieron a no creer o que realmente este, esas personas están confundidas confundidas porque también por lo que les haya pasado o realmente como empezamos de decir, a ver, sí, hay Dios para el budismo, Dios para el budismo, Dios para el, para el, para el, para el cristiano, para el católico, perdón, pero, pues, yo sé que solamente es un Dios, un Dios que está ahí grande, gigante, es como una energía inmensa donde todos queremos llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, se vale el de estar cuestionando y se vale el que yo también. Es como yo lo, es como yo lo mencioné también en ese tiempo, en este debate, yo dije, yo profese una religión la cual me quedé con muchos, muchas dudas, no la profeso, no me interesa profesar esta religión y este, no soy ateo, pero tampoco soy un creyente de una religión, así de simple, yo no profeso ninguna religión, no me interesa profesar ninguna religión, creo en mis, en mis ideas, en lo que yo quiero creer, sé que hay una energía, sé que hay un Dios, creo en el Dios que yo quiero creer, no en el Dios que me venieron, así de simple. O si, por ejemplo, ese día que también hablamos de que, ¿por qué se tocaba a los mexicanos en un contexto de, pues, hay mucho más, es que estamos hablando que es mexicanos, que si estamos en México y estamos tratando el tema más que se está viendo en decadencia de las religiones y que está en México y que de México se está hablando mucho de cambios y que por eso ya la gente no está quedándose con la misma respuesta, se está cuestionando. Lo acaba de decir Luis Cu, están perdiendo adectos o están perdiendo feligreses la religión católica, que están buscando cómo volver a generar más feligreses al Vaticano específicamente, que de alguna manera se sabe que es la casa principal de la religión católica, ha perdido muchos seguidores, muchos seguidores, así que cada vez van menos seguidores a ir a Roma, especialmente a visitar el Vaticano, porque ya no les interesa la religión, porque están viendo una mentira, o van de todo, o ven una mentira en una religión. Hipócritamente. Yo no quiero decir de más, simplemente es lo que yo creo o lo que yo pienso, es una mentira, las religiones son una mentira, es una forma de cómo manipular a la sociedad. Es una manera egoísta por parte de unos cuantos el sacar beneficio para ellos y no voltear a ver a la gente que realmente está necesitada, a la gente pobre. Cómo me encantaría que el Vaticano en específico dijera, ¿sabes qué? Voy a donar el Vaticano para toda esa gente pobre que está en todo el mundo, los niños de África que se están muriendo de hambre, todos flaquitos, o sea, ahí no existe Dios, ahí no existe nada, ¿dónde está el ejemplo? Sí. Es a lo que yo voy, ¿sí? A mí prediquen con el ejemplo, no con la palabra, con el ejemplo, ¿sí? Cállenme la boca con el ejemplo, no con la palabra. Sí, y el que ahora los adolescentes, por ejemplo, pues están abiertos, están muy abiertos a que no nada más les demos con el dedo, les demos con el dedo, exactamente, sino están muy abiertos porque muchas personas les están abriendo los ojos a todo, a todo el mundo, a todo un mundo llano de caos, a un mundo verdadero donde puede haber mil respuestas, mil preguntas, pero que ahora si lo comprendes, si estás en esa frecuencia de entendimiento, pues todos van a tener una respuesta diferente, pero para lo que me está gustando es que todos con un fin verdadero de ayudar, de no cuestionar de que si fuiste o que si eres tal o tal, no, a ver, te voy a decir esto, esto es lo que pasa, esto es lo real, esto es lo neta, porque en las redes sociales ya nada se puede esconder, por eso es que sabemos, por eso es que preguntamos, por eso es que nos cuestionamos, porque un papa, digamos, en ese, de hablarnos seguiendo, de mucha preguntadera en la religión, porque un papa le negó un beso, un abrazo a un cardenal y estuvo en las redes sociales, perdón, eso fue mentira, eso fue que dijeron, vamos a inventarnos esto, creo que no es conveniente, ¿verdad? Entonces se vio, se vio y muchas personas lo criticaron, lo juzgaron, lo vieron, lo analizaron y simplemente es, a ver, no me gusta lo que estoy escuchando, viendo de un papa, ¿no? O muchas cosas, Miguel, que ya se tienen en las redes sociales que se están abriendo paso a ver y hablar de muchas cosas, ¿no? Y eso es a mí lo que me gustaría que en este, de este programa, de charlas, que siempre se va a decir los cambios, las verdades, el que se siga y cada quien su forma de ver la vida, cada quien se hace cargo de su pensamiento, de su sentir y vas para donde tú quieras ir. Respetamos, respetamos, y nada más. Es un programa que respetamos la ideología de los demás, lo que decimos es nuestro pensar, nuestro sentir y a tal vez a algunos no les va a gustar, tal vez a otros se van a identificar con nosotros y este, pero no es algo que lo hacemos por ofensa a los demás, simplemente es nuestro pensar, nuestro sentir. Respetamos su ideología, respetamos sus creencias, quien quiera creer en ese Dios crucificado, bienvenido, no importa, no pasa nada, somos amigos como tales, somos seres humanos como tales, por eso se llama mundo, porque todos tenemos una forma de pensar distinta, diferente, qué horrible sería que todos pensáramos igual, porque entonces no sería mundo, sería un caótico mundo espantoso, perdón que lo diga. Sería un caos. Y voy a cambiar un poquito el tema porque hay saludos. A ver, Miguel, hay saludos. Francisco Torres, saludos para el programa, saludos desde Zapopan, centro para el programa, para el programa, saludos a Miguel de Amor. Lorena García, saludos de los a los productores, echando el programa de esta tarde. De esta tarde calurosa. De esta tarde calurosa. Ahí sí, muy calurosa. Eduardo Velasco, saludos para charlas entre tú y yo, un gran saludo, muchos saludos, Eduardo Pilar Dávalos, que también los saluda, por el tema de hoy, muchos saludos. Gracias. Jorge Mesa, saludos para el programa, saludos para charlas entre tú y yo, saludos especiales. Ay, pues también, muchos saludos especiales. Así que ya la dijimos, queda Guillermo. Guillermina López, saludos para el programa de charlas, entre tú y yo, ¿cuándo tendrán a Salvador? Pues lo tenemos para la próxima semana. La próxima semana aquí va a estar el buen Salvador. dándonos un tema como ya es habitual cada mes, estará con nosotros. Sí. Entonces, estén atentos, atentísimos. Sí, va a estar aquí con nosotros el buen Chava, dándonos siempre esa jovialidad que siempre lo destaca al buen Chava. Así es. y que afortunadamente lo vamos a tener esta semana próxima que viene. Así es, mira. Y pues bueno, pues muchas gracias por esos saludos que todavía le tienen fe al programa. Opinen más, opinen más esas personas que nos siguen. si pasen los programas del programa que les estamos hablando. Se dio la semana pasada que se llamó Religiones en Decadencia. Pueden buscarlo y eso fue muy bueno y claro, en la segunda parte vamos a seguir con ellos en una forma individual y en una forma que va a ser el debate. Pero son personas muy inteligentes y son personas que esperemos que nos den las respuestas donde hay personas ahí que ese día elaboraremos preguntas. En este caso también Salvador Camargo nos hizo preguntas, se cuestionó, se preguntó de varias cosas donde no hay respuesta o por qué son así, ¿no? Entonces él quisiera también que le dieran unas respuestas estas personas que fueron en este caso Fernando Lerésma, Luis Cu y Iván. Romo. No, Iván Carrasco. Iván Carrasco, Luis Cu y Fernando Romo. Y esperemos pues bueno estar trabajando con ellos en la cuestión de si hay otras cosas donde de interés, pues los vamos a seguir invitando, cómo no. Sí, son tres personalidades con diferentes ideologías, pero los tres con mucha capacidad, inteligentes, capaces, con diferentes ramas profesionales muy distintas. Así es. Ya lo he mencionado, inclusive Luis Cu es músico y bueno, además le encanta escribir su música, entonces es cantautor, por ahí nos se echó un palomazo ese día. Y por ahí lo invitaremos a cantar. Y luego luego le vamos a invitar, luego lo vamos a invitar porque aparte que nos cae muy bien Luis, le mandamos un gran saludo a Fernando Igual y obviamente a nuestro gran amigo Iván, Iván que es quien nos, siempre nos acoge mucho a nosotros y bueno, también lo queremos invitar porque es un politólogo y que pues que nos hable un poquito de política también sería bueno. Sí, de hecho, sí, sí, estaría súper padre y también de hecho va a haber un programa donde estaremos viendo la política de una forma diferente, de una forma donde no se había hablado y no es por defender el gobierno actual sino por ver todas las cosas que son atrás, que hay atrás y que pues bueno, ya no es, ya estamos en estos tiempos tan, tan, tan modernos, tan, pues sí, ya de, de ver que no todo ya es tan, ¿cómo se llama Miguel? tan antiguo, sino que hay, hay mucha, mucha, mucha tecnología avanzada donde no sabemos si hay que preguntarnos, cuestionarnos será cierto, será esto, por eso hay que investigar y hay que echarle muchas ganas, ¿no? A las personas. Decía Fernando Marcos, cronista deportivo sobre los consejos y el interés en aprender y preguntar, en un programa le dijeron que consejo, ¿qué consejo le daba la juventud? en un programa le dijeron que qué? Discúlpenme ustedes. Es que no se puso los leyes. Ya la, ya la, decía Fernando Marcos, cronista deportivo sobre los consejos y el interés en aprender y preguntar. En un programa le dijeron que un consejo, que un consejo le daba a la juventud de ahora y él respondió así, los consejos no sirven porque los inteligentes no los necesitan y los tontos no los escuchan. Exacto, 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 exacto. Muy bien. Muy bien hecho, muy bien dicho. ¿Quién lo puso? José Salvador. Saludos, José Salvador, muchas gracias y sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ese consejo que brindó. La juventud de ahora él respondió, los consejos no sirven porque los inteligentes no lo necesitan y los tontos no lo escuchan. Así es. Pues nunca también digamos que no siempre es porque seamos tan inteligentes, porque no está de más el que aprendamos a escuchar y a razonar y a entender otros razonamientos de otras personas. Yo lo que tú dices como los tontos no lo razonan, efectivamente te hace presa la ignorancia, te hace presa de todo. de todo. Si tú no rebuscas, es tu peor enemigo, si tú no buscas la palabra real si tú no te cuestionas, te vas a quedar en esa ignorancia, te vas a quedar en ese banquito desde hasta allá donde no vas a evolucionar, donde no vas a entender nada. tienen algo tienen algo que tienen hoy los jóvenes tecnología, utilicenla para su bien. Así es. Googleen, como dicen, Googleen, infórmese. Exacto. Váyanse a páginas que sean pidedignas, que les dense respuestas verídicas. El 90% de lo que ven en redes sociales es falsedad, es mentira, y se ha dicho por mucha gente, por grandes personas que tienen mucho conocimiento, investiguen de una forma consciente, busquen un camino, o busquen una red donde les den las respuestas correctas. Gracias. Si no quieren hacer la pregunta directamente a sus padres o a alguien específico, hay formas de cómo tener la respuesta que uno espera. Así es. Entonces, por eso decíamos, gracias por esos saludos muy buenos, así, así nos gustan, participen, charlen, interactúen, porque a nosotros nos encanta y si nos han like a la página, sí, también nos van a decir, oye, Mónica, estás mal, oye, Miguel, estás aquí, pero bien mal, y con todo el respeto les vamos a tomar su... Sí, para bien, no somos agresivos, Mónica, bueno, Mónica es un poquito pero yo no tanto. No, no es cierto, pero precisamente es lo que estamos diciendo, vamos a hablar un poquito más abierto lo que es, no somos un programa de política ni de religión ni de nada, somos totalmente ajenos, pero hablamos de todo, de todo, entonces, este, vamos a hablar tal vez de ese tema de, se llama nexopolítica, algo así, y donde pues se habla de todos los cambios, todas las transformaciones que está teniendo la política en México y de algunas cosas que para preguntarnos de verdad, cuestionarnos, sucederá, existirá, y no quedarnos con esas ganas, ¿no? Si es o no es. No sacrifiquemos tanto a AMLO, vean también las cosas que está haciendo bien, hay que aplaudírselas, así como lo han hecho otros dirigentes en otros sexenios, hicieron cosas buenas, cosas malas, igual, debemosle el derecho de la duda a este gobierno. No pongamos, Miguel, no pongamos los ojos en ningún hombre, ni en la religión, ni en la política, ni en nuestra vida de que creamos que es el mejor amigo, porque puede darme la puñalada. Sí, ahí tengo puñalada. Pero abramos más los ojos, abramos más los ojos, perdón por señalar con el dedo, no es ético, abramos más los ojos, Miguel, para aceptar muchas cosas que vienen, ¿no? y muchas cosas en las cuales que la mejor respuesta la vamos a tener nosotros si preguntamos, si cuestionamos. No el que, no la persona que esté, si no preguntas te vas a morir. Exacto, que si estamos pensando que si el pastor, que si el sacerdote, que si el hermano, que si el hermano, que si, pero la hermana, ajá, que si mi amigo, que si mi papá me va a dar la mejor en nuestros padres, veamos hacia dónde es la respuesta, ¿no? Que nos, que nos manden, pero la mejor respuesta es buscarla, buscarla, que no nos gane la ignorancia ni la, ni el empado, ¿cómo se dice? La, la flojera de buscar, de buscar, de buscar. Si no, apeguense a un, a un terapeuta, alguien que realmente les pueda, les pueda orientar, un psicólogo, perdón. En la ocasión que estén muy perdidos. Les pueda dar, dar una orientación, ¿sí? Sí, orientadores también, Vuelvo, vuelvo a lo mismo, sí, hay muchos métodos, muchas formas para poder encontrar respuestas, si es que las quieren encontrar, ¿sí? No las busquen en personas donde no les van a dar una respuesta, o no les va a gustar la respuesta, o simplemente no la respuesta adecuada, no se vayan, no les, no, no porque les digan, vete al precipicio, te vas a ir al precipicio. O tampoco es de que digas, oye, me voy a ir acá a un retiro, o acá con un coaching que tiene la mejor animación para mi vida, y la mejor respuesta. Si tú no cambias, si tú no evolucionas, si tú no lo sientes, si tú no lo ves, no va a haber esa transformación. Te vas a seguir estando en ese mismo, en ese mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es nuestra, nuestra, nuestras mejores respuestas, esperemos que les haya gustado el programa, esperemos tener este programa que les digo de la política, vamos a tener también, después de Salvador, vamos a tener a, a Julio Régulo de Miguel, que nos viene a hablar de un tema muy padre, muy divertido, en cierta forma, pero también informativo, de, el tamaño se importa, él es un futbolista, que viene a, ex futbolista, ex futbolista, que también es una persona muy inteligente, que tiene un programa de, de, de energía, de cambios, de, de todo lo evolutivo, transformación, y creo que es, la persona indicada como también para hablarnos de, de sexualidad. Y luego, tener un programa, un tema, que va a ser para hombres, sí, porque yo también lo quiero desarrollar, junto con Mónica, porque también, sí, Miguel dijo, quiero decir eso también. Donde, donde también existe el, el empoderamiento del hombre, la, 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 que no nos, que no nos abajen, que no nos abajen a los hombres, que no nos hagan sentir menos, el hecho de que, eh, el, al hombre, al hombre, seamos proveedores, que no nos vean nada más como tales, como proveedores, sino que somos seres humanos que también merecemos y queremos que también seamos consentidos por todos nuestros seres queridos, no nada más por tu pareja, y que realmente nos valoren. Exacto. Nos valoren, porque, porque se sienten muy seguros cuando, es que eres el proveedor, pero no, para eso nos quieren. Sí. Entonces, bueno, viene un programa donde viene el empoderamiento del hombre, donde vienen las, 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 las situaciones de que padecemos nosotros hombres, sí, y que a veces nuestras parejas no lo ven porque piensan que es una obligación y realmente no es una obligación, es algo que lo queremos hacer porque lo hacemos con amor para, para, para con ellos, pero no es una obligación y nos hacen ver como, como una obligación, pero ya en su tema lo, lo, lo hablaremos. Que se defienda a Miguel ese día porque, pues le van a caer varios catones. Que nos caigan, que nos caigan. Y a varios, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy, me voy a llevar otra armadura. Defender lo que se tenga que defender de los hombres y desechar lo que se tenga que desechar cuando no tengan la razón o una contundente, realmente una contundente. Ese día, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Mis amigos que nos están viendo, por favor, participen en ese tema. Creo que hay muchos hombres, muchos hombres que nos siguen. Ayúdenme, porque tengo una fiera aquí al lado que me va a hacer, me va a destrozar. Entonces, ayúdenme, No, Miguel, no soy una fiera, simplemente estoy diciendo que voy a hacer que sea lo justo, las respuestas justas para los hombres, porque tú sabes que también defiendo, también defiendo al ser humano, si hay injusticia, sea hombre, sea mujer, estoy en eso. Pero ese tema va a ser de hombres. Entonces, o defiendes al hombre o lo vas a defender. Lo defenderé si hay causa. Así como yo dije en su momento que soy apoyo al feminismo y que de alguna manera estoy a favor de muchas cosas que se encauzaron a bien para el feminismo, como la liberación, como que la mujer ya tenga igualdad de género en general, que no se les señale a la mujer, que no sean nada más mujeres para abrir, perdón que lo diga, para abrir nada más las piernas y procrear. No, basta eso también. Eso ya es arcaico. Ya lo veremos para este programa. Cuídense mucho. Ya se nos terminó el tiempo. Miguel, muchas gracias por haber compartido este tema. Échenle muchas ganas a la vida. Cuestiónense, háganse sus preguntas y siempre sonríen a la vida y denle gracias a todo por todo lo bueno que nos da la vida. Ante todo, lo que nos detiene o lo que nos mantiene bien es tener salud. Y si hay salud, hay salud mental, física y emocional. Entonces, muchos besos, muchos abrazos, coman muy sabroso. Chao. Los que celebran hoy que está hasta hasta el full de todos los restaurantes y de todos, vayan, celebren con tranquilidad, con amor y paciencia. Sí, sí, y saludos a todas las mamás nuevamente. Un abrazo a todas las mamás. Mónica, felicidades. Felicidades a la señora Lala, a la mamá de Mónica nuevamente y chao. Goodbye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!